El año pasado, la Dirección de Servicios Periciales entregó 2.044 antecedentes penales en el municipio de Cozumel, de los cuales siete resultaron con antecedentes criminales. Así lo informó el jefe de este departamento de la Procuraduría de Justicia, Arturo Navarro Vieira. Nosotros iniciamos realizando antecedentes no penales a partir del mes de marzo del año pasado, en donde al iniciar en este mes y finalizando en diciembre, se realizaron 2.044 antecedentes no penales. Dentro de ellos tenemos el registro de aquellas personas que lo solicitaron y que resultaron con antecedentes criminales. Explicó que con esta leyenda que dice antecedentes criminales, para los solicitantes de este documento ya no les resulta útil para conseguir ni una fuente laboral. Sí quiero comentarles que al entregárseles el documento, existe en ella una transcripción del antecedente criminal, conteniendo la causa penal y el juzgado, así como el delito por el cual cuentan con antecedentes penales. Sí, para su finalidad, que la mayoría lo necesitan para ingresar a una fuente laboral, bueno, entiendo que no les darían el empleo. Luego entonces, pues no les funcionaría este documento. En lo que va de este año, dijo que el Departamento de Servicios Periciales ha entregado 760 de estos documentos, que previamente se hace una investigación de los antecedentes de los solicitantes. Este año vamos comenzando en su inicio con una cifra en el mes de febrero de 311 solicitudes y expediciones de antecedentes no penales, en el mes de febrero con 285 y en lo que va del mes de marzo 164 antecedentes no penales ya emitidos. Un trámite, ellos solicitan el antecedente no penal y bueno, la computadora del sistema AFIS está establecida en la ciudad de Cancún y ellos realizan la búsqueda a nivel nacional en el sistema AFIS y en el sistema local y es el único lugar en donde se realiza esta búsqueda, atendiendo ellos Zona Norte, Benito Juárez, Isla Mujeres, Cantún Ilquín, Playa del Carmen y Cozumel. En el banco de datos se busca el nombre, la fecha de nacimiento, si hay algún alias o homonimidad, es decir, si presentan los mismos nombres o mismos apellidos, se va realizando una búsqueda más exhaustiva con fechas de nacimiento, lugares de nacimiento y o antecedentes que hayan solicitado en algunas otras ciudades. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.